Ayer pasamos todo con hambre. Nosotros no comimos nada, mi papá salió con mi mamá. Mis hermanitos estaban llorando de hambre. Mi hermanita estaba bien gorda, pero ahora se puso flaca por el hambre. Esta niña representa a millones de venezolanos a los que la forma de alimentarse les ha cambiado en los últimos meses. La escasez de alimentos y la falta de recursos para adquirirlos a precios exorbitantes dista mucho de las afirmaciones gubernamentales. Aquí está la tabla por la cual Venezuela está entre los países de América Latina con mayor avance en la erradicación del hambre. En primer lugar está Venezuela. El sector del Bajo, reconocido por sus generosas tierras utilizadas para la siembra, es ahora también referencia de casos de hambruna. Aquí las personas llegan desde varios sectores del estado para tomar de los árboles mangos para su alimentación diaria. Hay veces que trae un kilo de arroz y con eso comemos medio, y en la noche medio, y cuando nosotros vinimos vamos a ir a buscar mango, y siempre los regresamos a comer mango. Mi hermanita, que yo la quiero, yo siempre les doy todo de comer, y yo les doy mi comida para que ella no se ponga a llorar. Niños, vienen de todo sitio, aquí en la parroquia del Bajo, de Maracaibo, de San Francisco, allá en Domitila, con carretillas. Niñitos pequeños vienen con bolsa a buscar el mango para sustentar el pan de nuestro de cada día. Niños, adultos, hombres, mujeres y hasta los animales se concentran en los alrededores de los árboles silvestres durante las primeras horas del día para saciar el hambre. Nunca tuve esta situación como esta, de estar yo buscando un mango por ahí en casa, en casa, o una parte por ahí que me den el bocado para mí, para el hijo mío, ver, todo ese fregado. Nunca, nunca, nunca se había llegado a esta situación como esta. Según los expertos, a pesar de que el mango es, como muchas frutas, rica en vitaminas, no aporta el valor calórico necesario a diario por un ser humano. Líderes comunitarios de la zona trabajan en jornadas de alimentación comunitaria que consiste en la preparación una vez a la semana de alimentos donados, priorizando a niños y ancianos. Comemos tres, pero comemos así arepa sola, arepa con puro quesito, o plátano solo, ya ni carne, ni pollo, eso no existe aquí en el menú de las casas. Nada, nada, nada de eso. Imagínense que yo veo el pollo y Dios mío, yo no sé ni cómo es el sabor porque tengo tanto tiempo que ni lo como. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres.